La gastronomía, la artesanía con identidad, la música y la danza, así como el turismo rural comunitario, serán los puntos a destacar en la Expo Tour 2016. La edición número 32 de la principal bolsa de comercialización turística, buscará darle un nuevo enfoque a la imagen que se muestre de nuestro país a nivel internacional, mostrándolo como un destino turístico cultural. Según los organizadores, este año se espera la afluencia de más de 200 compradores internacionales y la participación de más de 250 empresas vendedoras de la industria nacional. La Expo Tour se realizará del 11 al 13 de mayo en el centro Colby del Parque Viva.